Hola, soy Hasibo y en este vídeo quería lanzar el siguiente mensaje Dejad de darle bombo a los cantamañanas de los récords Guinness Para la validación de récords deportivos no son un organismo competente Hay gente que toma a esta organización como una especie de servicio mundial de validación de récords Tanto es así que hay personas que hasta que no vienen estos impresentables y dan por bueno su récord Ponen récord mundial no oficial y cosas por el estilo Pero que estos tipos te validen un récord es como que te lo valide mi madre Los récords que registran estos individuos tienen como función principal entretenerte mientras cagas Pero cuando alguien espera de ellos cierta rigurosidad está esperando demasiado Son especialistas en medir vergas, no en contar flexiones De ahí los innumerables ridículos que han cometido registrando récords basura Esto lo digo principalmente por cuatro motivos Primer motivo, no especifican los requisitos y los jueces no tienen ni puta idea Hay récords que los ves y quedas con cara de tonto Pensando que están dando por buenas repeticiones que hasta un tipo que no entrenó en su vida Percibe que eso no está bien Pero incluso en los que no están tan mal, en los que van de hacer dominadas por ejemplo En algunos récords dejan hacerlas con las piernas dobladas Suelen dejar hacer keeping pero hasta un punto no definido Dejan hacer extensión de cuello o abrir el agarre sin especificar ningún límite Y hay en muchos que ni siquiera el rango de movimiento es completo Pero bueno, como los jueces no tienen ni puta idea de lo que están viendo Porque se llevan a Paco con un traje apestoso del Zara a valorar si las repeticiones son válidas Pues así pasa lo que pasa Ellos dicen en su web que los récords son valorados por expertos en la materia Pero expertos en la materia, mis cojones Motivo número 2 Es un récord lo que a ellos les apetece Me voy a inventar un récord Máximo número de flexiones en 30 segundos en el techo de un coche en marcha mientras llueve Suena tonto, ¿verdad? Pues decidme cómo suena esto Más bolas de ping pong golpeadas con un nunchaku en un minuto Y por qué no lo hacemos tan bien con un bate de béisbol O con un palo de hockey Los 100 metros lisos más rápidos con una persona en un carro de la compra Más repeticiones de press banca consecutivas bajo el agua Y especifican el peso, ¿para qué, no? Y el resto de ejercicios bajo el agua ¿Cuántas son las máximas repeticiones de prensa bajo el agua? O de curve de bíceps Más flexiones con palmadas surfeando una ola en 30 segundos Que el récord sea tonto, me jode Pero más me joden esa broma de flexiones Según ellos, hay un criterio clave que deben cumplir todos los nuevos récords Ser sustancialmente distintos a otro récord mundial Pero claro, esto es bastante subjetivo Hay un récord de 100 metros lisos que ostenta Usain Bolt ¿A qué viene entonces la imbecilidad de empujar un carro de la compra? O un carrito de bebé O llevar en los brazos un melón al hacer los 100 metros Para mí, uno es un récord interesante Y el otro son payasadas aleatorias Si queréis podéis echarle un ojo al canal de YouTube de esta gente Tienen vídeos en los que recopilan los mejores récords en un año Hay un montón de ellos que son un sinsentido total Tercer motivo Algunos de los récords son inviables O prácticamente inviables para todo el mundo Aquí voy a poner solo un ejemplo Y creo que será suficiente Más dominadas en un helicóptero en un minuto ¿Cómo pruebo yo cuántas dominadas soy capaz de hacer en esas condiciones? Espera, que voy a buscar mi helicóptero al hangar privado Que tengo detrás de mi mansión en Bel Air ¿Pero qué mierda de récord es este? A mí me puede interesar quién es capaz de hacer más dominadas en un minuto Y ya yo me imaginaré que en la mayoría de condiciones será el mejor o uno de los mejores Pero claro, ¿esta basura de récord qué es? Ya puestos, hacemos lo mismo en un globo electrático Llamamos al influencer de turno Que haga 20 dominadas colgado del globo Y listo, nuevo récord O que se haga máximas flexiones en un submarino en un minuto Estos récords son los que los ves Y sospechas que tienes a varios en Instagram que los rompen sin despeinarse Pero claro, a ver cómo los prueban Cuarto motivo El método de verificación es el que les da la gana Algunas veces mandan a Paco Y otras los verifican mediante un vídeo Que hoy en día ya sabéis que se podría trucar muy fácilmente Intuyo que los más relevantes Que ellos más les interesan O cuando la persona que lo va a intentar tiene cierta repercusión Es más probable que manden a alguien para validarlo presencialmente Pero eso, que dependiendo de por dónde les dé Se la puedes colar Bueno, a ver, en realidad se la cuelan hasta estando Paco delante Así que qué más da Conclusión Para mí, si haces una marca con testigos fiables Que puedan validar que lo que has hecho efectivamente Es lo que dices que has hecho Me vale No tiene que venir ninguna empresa del Reino Unido A dar el visto bueno Y menos si suelen tener menos criterio Que el más inútil de los jueces Especializados en el récord que piensas batir Espero que el vídeo os haya gustado Un saludo Y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!